Sí, difícil, un partido muy difícil, Nacional Potés es un equipo que tiene jugadores muy buenos, gracias a Dios las cosas nos dieron sobre el final y podemos rescatar un punto importante. ¿Qué sentiste en el momento que hiciste, la diferencia que le diste el empate al equipo de Petroleros Chaco? Primeramente, agradecido con Dios que me da la bendición de poder estar en un campo de juego, me bendijo con un gol que sirvió para sumar un punto, eso ya quedaba atrás, ahora estamos puestos en la mira que va a ser un partido muy difícil. ¿Qué sientes, Eduardo, cuando te vuelves una persona fundamental, un jugador fundamental en las líneas del equipo chaqueño? Uno se siente contento y feliz con la confianza que me está dando el profesor, hay compañeros atrás igual que se están esforzando al máximo, eso motiva mucho más a trabajar el doble, porque hay compañeros igual que pueden estar jugando, eso motiva a uno y hay que seguir por ese camino. ¿Te cansaste ya? Sí, todos descansamos, dejamos todo en la cancha, somos 11 más los 7 que entran, dejamos todo en la cancha y gracias a Dios pudimos sumar un punto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.